Entonces, ¿ahora qué te perturba? Política gato, trompes igual a Chávez. ¿Dónde viste eso? En internet, trompes Chávez, ¿qué lo diría? Venezuela no es suficiente. Tienes que darte mala vida por lo que pasa y dicen en otros países. A ver, expropio empresas y terrenos para dárselos a gente incapaz que terminó colapsando el aparato productivo. No. Ha regalado rubros nacionales a otros países para garantizar influencia y poder geopolítico. No. Ha establecido alianzas con gobiernos parasitarios que subsisten de recursos ajenos a la vez que crean un culto a la personalidad de figuras de dudosa moralidad para potenciar la efectividad de su discurso ideológico. No. Es un cabeza de huevo populista. Sí. Mira, hay muchas cosas por las que se puede criticar a Trump, pero compararlo con Chávez es una estupidez. Y no criticar a cualquier otro político por las mismas razones por las que se pueden criticar a Trump es igual de estúpido. Si quieres entender la política de verdad, tienes que analizarla y no solo repetir lo que dice un rincón ideológico. Es como si no hubieses aprendido nada de Venezuela. De analizar la política y las acciones y no solo el populismo. ¿Sabes qué? Tienes que ser como los amigos de Bolivia, que aprendieron a ver más allá de las palabras y de las mentiras de sus políticos. Entendieron que hay que observar con cuidado no solo lo que dicen, sino lo que hacen y con quién lo hacen para saber qué tipo de implicaciones puede traer elegir a ciertos gobernantes. Y salieron de ellos para darle una nueva por... Política en Bolivia votaron otra vez por el partido de Bomor. Ay, no joda.